Les dejamos los siguientes videos ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Traigo un gol como modelo 94 Apenas vamos empezando en esto, no llevamos mucho tiempo Te agradezco a mi esposa, a mis hijos por acompañarme a los eventos Y a apoyarme en los proyectos Pertenezco al Club King Baden Club Naucalpan Y agradezco a la gente que se acerca a mirar mi coche A tomarle fotos y muchas gracias Que la máxima velocidad nos acompañe Mi nombre es Guadalupe y que la máxima de los ciudadanos Gracias por ver el video